Pues ya estamos dentro de la Casa Modelo con el señor José Manuel Lusto, ¿no? ¿Cómo estás, señor? Hola, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Bienvenido. Gracias por invitarnos. Encantado de estar en lo que puede ser la casa de muchos. Y está increíble. Claro, por supuesto. Y les invito a que vengan a conocernos. ¿Qué características tiene el proyecto de Los Medanos? Para que llame la atención y sobre todo que lo hace diferente a otros. Fíjate, algo que me gusta a mí mucho hacer hincapié es comentar que somos los creadores de las moras. Personas que hayan conocido a las moras deben tener la confianza en que les vamos a dar la misma calidad y con el mismo respaldo de impulsa. Los creadores de las moras. Excelente. A ver, y la ubicación de este nuevo proyecto justo me llama la atención porque está cerca del aeropuerto, cerca de la central de autobuses, cerca hacia donde está yendo todo este movimiento de la ciudad. Claro que sí, tenemos importantes realidades que pasan cerca de nuestra ubicación. Estamos a alrededor de 550 metros de la Avenida México, del número 1757 Avenida México, zona norte, que es donde tenemos nuestra oficina de ventas temporal porque estamos construyendo una en el funcionamiento que será a 550 metros de la Avenida México, hacia adentro rumbo a la curva del aeropuerto, de la carretera que ingresa a Puerto Vallarta. Es una ubicación inmejorable. Con el tiempo vamos a tener un gran plus, los invito a invertir en preventa. ¿Qué pasa con las etapas? ¿Cómo vamos en tiempos? ¿Cómo está de cerca el proyecto de entregarse o los primeros compradores? ¿Cómo funciona esto? Fíjate, como te comentaba, estamos en preventa. Ahorita estamos invitando a que compren con nosotros, aprovechen sus precios de preventa y el pago del enganche hasta en 10 meses, que es cuando les vamos a entregar su casa. Nosotros le construimos su casa en 10 meses. Puede escoger cualquiera de nuestros cuatro modelos que tenemos. Este es uno de ellos. Le invitamos a que venga a conocernos y a que escoja su modelo de preferencia y a que escoja la ubicación en la cual se lo vamos a construir. Le entregamos en 10 meses y en ese mismo plazo puede pagarnos su enganche. Muy cómodo. Increíble está esto de tener una casa en esta zona. Para las personas que nos ven de fuera, de verdad, la ciudad está moviéndose hacia esta parte de la bahía y justo es un valle increíble. Hay todavía grandes extensiones de tierra y estos terrenos que están libres hacen que también sea más fresco, circula el aire más a gusto y son zonas bastante estratégicas, sobre todo para el gran tráfico que se está acumulando a veces en una ciudad. Claro que sí, es el crecimiento natural de Puerto Vallarta hacia acá. Hay pocos lugares hacia donde crecer en otros, hacia otras partes y les invitamos a que vengan a conocernos. La verdad, les va a gustar. Estamos seguros que les va a gustar. Pues no se diga más, vengan, ya están apareciendo los datos. Aparte ya se están incluyendo a la barra de anuncios dentro de este programa y pues sin duda alguna es un proyecto que vale la pena. Los Médanos, sin duda alguna, tienen las puertas abiertas en su casa modelo y hay personas todos los días. Todos los días, de lunes a domingo, no descansamos. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, cualquier día de la semana, cualquier día del año puede visitarnos. Te invito incluso a que vayamos a la obra a ver dónde se están construyendo las casas, a dónde se están levantando las... Ya están terminadas las plataformas y donde se van a hacer las calles de funcionamiento. Excelente, pues vamos también, yo más bien lo acompaño en esta ocasión porque vamos a transmitir dentro del public reportaje que está incluyéndose. Van a salir estas imágenes, pero yo le quiero hacer ahora la invitación para que en los próximos días nos demos una vuelta específica para hablar de la calidad en la construcción de este proyecto. Por supuesto, con mucho gusto y ahí pueden ver cómo estamos levantando su casa con una gran calidad, un gran esmero, la confianza que les da el trabajar con impulsa el desarrollador de las moras. Excelente, me gusta eso del término de su casa y de verdad está aquí su casa en Los Médanos. Y los invito a conocer también aquí este modelo, que es el modelo Oasis. Muy bien, pues no se diga más, muchas gracias por esta breve plática y usted puede darse más tiempo para una plática más extensa que tiene una atención increíble. Usted venga acá y sin duda alguna tendrá su casa en Los Médanos. Continuamos con más de Expo TV, muchas gracias. Gracias a ti, bienvenido y adelante por favor. Para una vida feliz, venga a conocer Los Médanos.